hola a todos hoy os traigo los códigos descuentos de esta semana y como siempre en la parte de aquí arriba os dejo un vídeo para que veáis cómo se introducen por si sois nuevos en el canal o nunca habéis visto este tipo de vídeos o simplemente no os acordáis cómo se hace bueno simplemente os metéis en este enlace donde está la flechita y podréis introducir y os indicaré cómo introducir por los códigos que os pongo aquí en la parte de abajo bueno pues nada después esta pequeña introducción vamos a empezar con el tema está bueno hoy os traigo un grabador dvd pues como tenemos muchos todavía dvds por ahí viejos y que queremos eso pues bueno tenemos aquí un dvd pero además nos permite leer pendrive y también tarjetas de memoria con lo cual es bastante completo y sobre todo pues nos va a venir muy bien pues para tener todo un 129 con 99 con el desconto se nos quedaría en 19 con 59 bueno aquí tenemos un micrófono este micrófono seguramente también lo traiga al canal dentro de un tiempo pero bueno por ahora os lo dejo como un descuento 19 con 99 es un micrófono de pc muy sencillito pero funcional si queréis algo económico 19 con 99 y con el código descuento se nos quedaría en 11 con 99 bueno pues un pack de pilas pack de pilas de 2500 mil amperios de cargables y son 10 pilas con lo cual salen muy bien de precio 15 con 95 15 con 59 con el descuento se os quedarían 7 con 79 la verdad que está muy bien de precio batidora eléctrica de varillas para hacer mata montada y bueno repostería en general tiene varias varillas dos varillas en este caso no dos ganchos quiero decir bueno aquí tenéis un montón de varillas de ganchos de diferentes accesorios 35 con 99 y con el código descuento se os queda en 28 con 79 bueno aquí os traigo una batidora en este caso es una batida de 400 vatios con su vaso su picador siempre como os digo yo os traigo este código descuento y en este caso se os quedaría en 24 con 99 son bastantes pero mirar se supone que estáis interesados pues quizás que miréis por ahí otros productos por si os pueden salir os puedes convencer más que este código lo tenéis ahí y os durará unos días con lo cual si podéis aprovecharlos genial bueno pues sigamos con un cortapelo en este caso es un cortapelo con diferentes accesorios incluso para las patillas para los pelos de la nariz bueno nos viene con varias bueno yo os dejaré también los enlaces para que podáis ver toda la información y así antes de comprarlo pues podéis ver lo que lo que os vais a llevar 29 con 99 y se os quedaría en 20 con 99 bueno un oxímetro para el dedo un pulso y de estos como utilizan últimamente 12 con 99 que ya de por sí bastante barato y con el código descuento se os quedaría en 6 con 49 bueno un plafón un plafón de techo de 12 vatios la verdad que están muy bien sobre todo para las cocinas o los baños vienen muy bien 25 con 98 y con el código descuento se os queda en 12 con 99 un smartwatch en este caso es una marca honor es un reloj inteligente con muchos accesorios sobre todo para deportes y otras actividades 199 y con el código descuento se os queda en 148 barra de sonido de 28 pulgadas una barra de sonido no sé qué tal son las son 60 vatios pero tiene bueno tiene bluetooth tiene usb tiene auxiliares etcétera con lo cual podéis conectar a vuestro televisor y podéis utilizarlo tengo como altavoz 110 euros y con el descuento se os quedaría en 55 con 99 bueno un soldador de estaño con diferentes accesorios y una bolsita como veis bastante en unas cuantas puntas 19 con 99 con el código descuento se os queda en 14 con 69 bueno como siempre os digo suscribiros a este canal para que podáis ver cuando subo el vídeo y así podréis ver en vídeos cuanto antes de estos códigos descuentos ya que muchas veces los códigos vuelan os invito también a que veáis vídeos anteriores para que podáis ver si alguno de sus productos todavía están funcionando los códigos y así de esa manera pues podréis si os interesa alguno de esos dos productos con lo cual no os digo el de hace 10 o 10 o 10 o 20 semanas pero de hace 23 semanas si pueden todavía alguno funcionar bueno un proyector en este caso un proyector de 10 de 5500 lúmenes 119 y se os quedaría en 79 con 99 también os digo que en la parte de aquí abajo podéis ver todos los índices para que podáis acceder rápidamente a los productos y de esa manera pues no sea más cómodo y tenéis los enlaces en la parte de abajo en la descripción para que podáis ver directamente el producto bueno un cargador 3 en 1 para teléfono auriculares y móvil 32 con 99 y con el descuento se os quedaría en 16 con 49 bueno un difusor un difusor la verdad que está bastante chulo imitación madera 46 con 99 lo tenéis también en tres colores y su precio se quedaría en 14 con 10 aquí tenemos otro smart watch este es más sencillo es también de actividades y con un pulsómetro y cosas de estas y cuentapasos su precio 39 con 99 y se os quedaría en 12 euros auriculares os traigo dos pares de auriculares para que podáis elegir por si os quedáis sin alguno de ellos bueno en este caso son 19 con 98 con su cajita con su indicador de carga y se os quedaría en 9 con 99 y este otro modelo es un pelín más barato son 17 con 98 y con el descuento se quedaría en 8 con 99 son muy parecidos la caja está en redonda la trascuadrada simplemente los dejo para que veáis cuál os puede interesar más o cual os puede gustar la caída será muy parecida bueno aquí tenemos un receptor es un receptor para amplificar el wifi y simplemente lo conectes en un enchufe conectas y os amplifica la señal de wifi 23 con 98 y se os quedaría en 11 con 99 bueno aquí hay una tarjeta de memoria es una tarjeta de 64 gigas su precio 21 con 99 y con el descuento se os quedaría en 9 con 99 creo que está bastante bien de precio sobre todo pues para ampliar la memoria de vuestro móvil por ejemplo bueno ya para terminar os traigo un pack de taladro y atornillador es un talado atornillador y un taladro y un atornillador de impacto como veis por lo menos aquí la batería es común para los dos son y hay dos aquí son las características este es atornillador y este es el taladro por bueno creo que está bastante bien 129 euros y con el código de cuentos os quedan 81 con 99 por nada más de semana os he traído un poquito más códigos que la semana anterior como veis no he podido hacerlo antes pero creo que hace una semana más o menos que lo subí que no sé si fue el jueves o el viernes pasado así de esa manera habéis podido aprovechar todos los códigos pues nada más espero que os haya gustado nos vemos en un próximo vídeo en la semana que viene de suscribiros un like y sobre todo campanita para que así podáis ver el próximo vídeo cuando lo suba entre medias subiré vídeos de reviews y de productos y estoy abierto a sugerencias por si queréis abrir que suba cualquier otra cosa o algo en concreto pues os escucho un saludo nos vemos hasta luego